Exclusiva, imágenes de Luis Miguel en la boda de su hija Michelle Salas, también posó junto a su ex Stephanie. Luis Miguel sí asistió a la boda de su hija Michelle Salas, el cantante estuvo presente en el momento más importante en la vida de su hija, que tuvo con Stephanie Salas. Michelle Salas se casó con el empresario Danilo Díaz Granados y estuvo acompañado de su familia, entre ellos su padre Luis Miguel, que sí asistió en el enlace que se realizó en Italia. Finalmente se confirmó que el cantante sí fue parte de este especial momento para su hija, fruto de la relación que tuvo hace 34 años con Stephanie Salas. En días pasados se habló de la alta probabilidad de que el sol estuviera presente en la boda de su hija, pues Michelle y su entonces prometido asistieron a un concierto que ofreció en Las Vegas. Estuvieron disfrutando el show en primera fila, por lo que las especulaciones de que el artista asistiría a tan importante evento era casi un hecho. Luis Miguel ofreció un concierto la noche de ayer en Miami y después de ello viajó en su jet privado hacia la Toscana en Italia, donde hoy contrajo nupcia a su hija Michelle Salas. Un programa aseguró que Luis Miguel estuvo presente en el momento nupcial, tuvo un encuentro muy especial con su hija e incluso fue él quien la entregó al altar. Justo antes de subir al altar se han mirado, se han dedicado unas palabras, han vivido un momento muy íntimo y creo que ha sido muy emocionante para los dos. Han estado charlando antes de ella reencontrarse con su pareja, comentó un testigo. Se mostraron imágenes en las que Luis Miguel llegó en un vuelo privado a la exclusiva finca de Italia, donde se llevó a cabo la boda. Se habló de que serían tres días de fiesta, viernes, sábado y domingo, y Michelle utilizaría tres vestidos. Incluso se mostraron las primeras imágenes de Luis Miguel posando en la boda de su hija Michelle Salas, donde sorpresivamente también se dejó ver junto a su ex Stephanie Salas, cosa que impactó ya que ha sabido que nunca tuvieron buena relación. En una fotografía que está circulando y que ha impactado al medio del espectáculo se aprecia a Luis Miguel en una de las fotografías oficiales de la boda, donde aparece junto a su hija Michelle vestida de novia en un lujoso traje de Dolce & Gabbana. Su ex Stephanie Salas y también aparece la media hermana de Michelle Camila Valero, todas posando junto al sol en una fotografía que muchos dudaban que algún día sucedería. ¡Gracias! ¡Gracias!